bueno vamos con esta tercera parte donde dijimos que íbamos a hacer la parte de etiquetas de los sensores que es la parte analógica si nosotros nos fijamos en nuestra tabla vamos a ver que la parte analógica arranca desde A0 hasta A7 y acá en la regleta tenemos puestos del D8 al D1 que son los pines que tiene puesto la regleta que es lo que queremos nosotros respetar para no confundirnos vamos a mirar con atención acá para por qué están al revés estos lo vamos a ver en el robot bien si nos fijamos en el robot vamos a ver que haga zoom fíjense en que la entrada analógica A0 la entrada analógica A0 se quede quieto está aquí y de ahí va hasta la 7 los pines de salida son estos que están acá abajo la placa tiene también la posibilidad de alimentar no es necesario acá acuérdense que la alimentación va con el IR y si nosotros nos fijamos acá tenemos el cable marrón si doy vuelta el cable marrón está saliendo de la entrada A0 y está yendo de vuelta a la regleta aquí y está entrando en la regleta de azul en D8 si entonces el marrón que está saliendo de A0 está entrando en D8 si veo el cable que es gris está entrando en D1 y acá atrás lo tengo aquí estaría haciendo el A7 entonces teniendo en consideración eso lo vamos a armar así para poder acomodar bien y ya vamos a ver después más adelante cuando hagamos la función para la lectura de sensores pero vamos a repetir como está así entonces en D5 le voy a poner S8 pues el sensor 8 y está conectado en A0 después podemos ponerlo así o al revés si nosotros haríamos al revés y dijéramos bueno vamos a arrancar con el 1 que tendríamos que poner acá está en A7 porque están al revés entonces define S2 está en A6 define S3 en A5 define S6 en A3 define S6 en A6 está en A2 define S6 en A6 está en A2 define S6 en A6 está en A2 igual que lo tenemos acá en la tabla el 8 está en A0 el 1 está en A7 no hace falta como dije declarar los modos de ping cuando se trata de entradas analógicas pero acá no vamos a poner un comentario se acuerdan yo les dije que las barritas y comentarios los vamos a poner cuando sea necesario o nos nos ayude si nosotros nos fijamos el robot mirándolo desde atrás desde atrás siempre vamos a tomar mirando de atrás tengo la izquierda y la derecha mirando de atrás entonces el sensor que tengo en esta punta izquierda en esta de acá que sale del A0 que es el cable marrón es el sensor 8 y el sensor 1 está a la derecha entonces me voy a poner ese comentario de que el sensor S1 que está en A7 es el derecho mirando siempre desde atrás y el sensor 8 que está en A0 es el izquierdo esto me va a servir a la hora después de programar cuando tengo que ir por izquierda o por derecha para saber cómo están orientados yo al robot lo estoy programando mirándolo desde atrás de la misma manera nosotros vamos a definir que este motor es el izquierdo y que este motor es el derecho no hace falta declarar entonces aquí los modos de ping fíjense acá si yo pongo verificar me va a saltar un error vamos a aprovechar para ver fíjense acá que dice que no está declarado let en minúscula porque en la etiqueta lo puse como mayúscula vamos a aprovechar para ver todo ahí está el error si verificamos de vuelta el código no deberemos tener errores ahora no hay ningún error en el código y acá en el setup que se ejecuta una sola vez y se configuran todos los pines no hace falta colocar los analógicos pero ya que estamos acá vamos a aprovechar a hacer la activación de la regleta si yo la regleta la tengo en en low la regleta o los emisores de los sensores están apagados y si la tengo en high los emisores están encendidos así que ahí estaría leyendo el reflejo de los sensores puede activar la regleta acá porque no tiene sentido en este momento nosotros pensemos en desactivar y activar la regleta para leer o no leer no estaríamos vamos a ver después no vamos a hacer una calibración entonces para que no se me pase ya ahora en el código que después vaya con la regleta apagada lo que voy a usar es la función digitalWrite escribir en digital ya estaría escribiendo en el pin y voy a poner el pin IR así que tenemos acá el IR es el que pone en marcha la regleta lo voy a poner en alto ahí voy a encender la regleta ahí estaría encendiendo la regleta me quedó la imagen del robot puesto pero había visto acá que el IR está en D6 ya esta tabla ya la hemos configurado toda ya no necesitamos tenerla más por ahora ya directamente vamos con el código pleno y lo que acabamos de hacer acá lo que acabamos de programar es que se ponga por alto este pin el IR que está en el pin 6 y de esa manera la regleta ya una vez que pasa por el código configura hace todas las etiquetas de pines configura los pines lo pone por alto para que la regleta ya me quede encendida y esté todo el tiempo encendida no voy a estar prendiéndola y apagándola a lo largo del código sino que ya la dejo prendida en muchos casos por ahí para borrar un pin que puede servir para algún indicador o otra cosa se puede puentear directamente a 5 volt este pin no es el caso de de esta plaquita porque no había nada conectado ahí de hecho estamos usando el 6 que estaba preparado para el modulo de MINISTAR de JSUO pero no tenemos puesto que sería para arrancarlo y apagarlo con el control remoto que estaríamos haciéndolo con pulsador vamos a aprovechar y hacer una prueba voy a cargar el código como esta ya no tenemos nada raro una cosa importante ya lo tengo conectado fíjense que no tengo puesta la batería una cosa importante es no darle marcha accidentalmente al robot que tenga algo programado que los motores funcionen porque puedo llegar a quemar el regulador del Arduino no hay un diodito de protección del Arduino hacia atrás entonces el voltaje que tiene que llegarle a los motores que para eso está el driver para dar ese voltaje con ese consumo de corriente tiene que ser el de las baterías o sea que si yo tengo que hacer pruebas con motores o todas las pruebas que hago con motores tiene que estar la batería conectada y como tengo el switch interruptor acá tiene que estar encendido el Arduino y ahí si puedo tener conectado este si quiero y darle marcha para probar los motores que es lo que vamos a hacer en próximos videos arreglar la dirección de los motores no hay nada programado acá que haga arranque de motores fíjense que en el bucle infinito no tengo absolutamente nada lo único que tengo programado son los modos de pin y las etiquetas voy a cargar este programa para verificar que la regleta encienda que los sensores la regleta encienda porque se lo estoy pidiendo acá le estoy pidiendo que se ponga por alto o sea que los sensores deberían estar prendidos si eso se puede ver con una cámara justo tenemos la cámara así que lo podemos ver si ustedes ven ahí están emitiendo una pequeña luz se alcanza a ver ahí la luz que están emitiendo a ver si puedo apagar este se ve mejor fíjense que están emitiendo voy a cambiar el programa en vez de highlight voy a poner low para que veamos como los sensores se apagan ahí cargo el programa los sensores se apagan por eso lo ponemos en alto acá para asegurarnos que la regleta después de que corre el programa pueden ser que el setup coronado es el que se ya de cargó y ya puso en marcha que la regleta esté encendida de esa manera cuando nosotros estamos trabajando por ahí tenemos alguna falsa lectura con la cámara del teléfono podemos revisarlo esto en competencia o en pista como estábamos probando podemos revisar si los sensores están andando o no para si tenemos algún error de lectura bueno vamos a dejar fíjense que ahí se ven más como están leyendo los voy a apagar para que se vea como los sensores se apagan está prendido cargo el código y se apagaron los sensores eso se puede ver con la cámara de fotos recuerden que es infrarrojo o sea que nosotros no podríamos verlo bueno de esta manera vamos por finalizado esta parte de este video que lo que hicimos fue configurar los pines como están conectados los analógicos le dimos marcha ya la regleta que dice acá me está quedando apagada voy a ponerle high para que ya me quede un mayor para que ya me quede en el código voy a salvar y en el próximo video vamos a hacer la prueba del pulsador ya vamos a empezar a agregar ir probando cosas y ir agregando código para el funcionamiento del robot y aquí vamos